Música En el secundario yo me recuerdo volviendo a casa, haciendo algún experimento, incluso haciendo explotar algún que otro tubito en casa y dije, bueno, lo mío es la química. Y tenía un profesor de exactas que era cuñado de una tía mía, entonces, bueno, de alguna manera me sentí como un poco no forzado, al contrario, digamos, el resto de las familias forzaban más hacia las ciencias económicas. Yo dije, no, me gusta la química y bueno, en él encontré un cauce donde poder continuar. Mirá, en este momento tenemos dos proyectos principales. Uno tiene que ver con la reproducción masculina, porque estamos estudiando qué es lo que le pasa al espermatozoide después que ingresó al ovocito y cómo podemos explicar aquellas situaciones en las que hay falla de lo que podríamos llamar la preparación del material genético del espermatozoide y que puede, obviamente, terminar en que no haya un desarrollo de un embrión. Y la otra tiene que ver con cáncer, cáncer mamario y cáncer de próstata, tratando de descubrir un poco cuáles son los factores que hacen que una célula, de repente, desconozca el programa natural que hace que se divida, que responda de alguna manera al ambiente y se convierta en una célula tumoral. Si bien lo que estamos haciendo ahora, en este momento, se caracteriza como investigación básica, nosotros entendemos que una investigación básica es la base sobre la cual se va a cimentar después toda otra investigación. Por ejemplo, lo que se conoce como investigación aplicada o como una vinculación tecnológica. La idea cuál es, cuanto mejor uno conozca cómo funciona una célula normal, mejor va a poder entender qué es lo que pasa cuando ese estado de salud se pierde. Como consecuencias directas, as inmediatas, lo que más directamente podría relacionarse es la parte de fertilidad, porque al estudiar qué es lo que le pasa a ese espermatozoide después que ingresa al ovocito, uno podría pensar en el desarrollo de algunos tipos de análisis que se pudiese ofrecer a la pareja infértil como para decir, mirá, tu problema puede estar centralizado en esto y no en lo otro que todavía no conocemos. En cuanto al cáncer, eso tiene, obviamente, un proyecto más a largo plazo, porque por ahora estamos en modelos de cultivo de células, tratando de ver cómo las células que están cercanas y relacionadas en el tejido que presenta el tumor, como puede ser la glándula mamaria o la próstata, cómo modifican y cómo, de alguna manera, quizás hasta llevan a una célula a olvidarse su programa para el cual, de alguna manera, tendría que seguir. Y, bueno, elige el camino malo. Mirá, Tecnópolis a mí me parece que es una muy buena manera de acercar lo que nosotros en los laboratorios estamos haciendo, no solamente la ciencia, la tecnología, el arte, porque, en definitiva, la sociedad es la que va a beneficiarse o va a sufrir las consecuencias de lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Entonces, cuanto más podamos hacer conocer a la sociedad qué es lo que hacemos, en qué estamos trabajando, no solamente se van a sentir quizás un poco más seguros de decir, bueno, yo sé lo que están haciendo, sino también puede ser una manera de incentivar a la sociedad, decir, tengo que ayudarlos. Tengo que ayudarlos porque, en alguna medida, ellos me van a ayudar a mí en el futuro. Así que esto realmente es una muy buena forma. Tecnópolis es decir presente mirando al futuro.